Bueno, ya no van a usar el chat. Estamos hasta que yo les abra el micrófono. Entonces, ahora que ya sabemos las reglas del juego que cambiaron un poquito en estas semanas, vamos a pasar saludándonos y tomando la asistencia. Primero voy a abrir el micrófono del Joaquín Moncada que me había levantado la manito. ¿Ya? Joaquín, te voy a abrir el micrófono. Dame un segundo. Ahí está Joaquín, diga. ¿Ya yo debo alguna guía? Joaquín, dame un segundo. Porque yo tengo acá registrado. Joaquín, déjame chequear si me mandaste la de la luna y eclipse. ¿Ya? Ok. ¿Se dice nada más? Sí, Joaquín, sí, muchas gracias. Vamos a chequear o yo te informo al tiro, porque no lo tengo restado acá. Dame un segundito. Entonces. Lo tengo registrado en el computador. Vamos a chequear al tiro. Las personas que deben guías. Chicos, chicas, se mandó un listado. Ya ustedes saben quiénes son las personas que deben guías. Para que me las mande. Aquí está. Guías pendientes de Joaquín Moncada. Dame un segundo, Joaquín. Yo te digo al tiro. ¿Las tenemos listas, Joaquín? Las tengo recibidas. ¿Ya? Eh, Joaquín. Dime. Súper bien. Entonces, denos un segundo. Dame un segundo, Martín. Voy a abrir el micrófono al Martín. Y vamos a pasar la asistencia. Martín, dígame. Que si nosotras debemos alguna guía. Ustedes no me deben absolutamente nada. Las tengo todas recepcionadas. ¿Ya? ¡Bien! Súper bien. Parece que deben los que no están. Esos son los que no están. Que deben. Martín, silencia tu micrófono, por favor. ¿Ya? Vamos a pasar la asistencia ahora. Entonces, tenemos por acá a la Isabela. Hola, Isabela. Tenemos al Martín. Tenemos a la Florencia Roa. Rafa Sepúlveda. Hola, Rafa. Tenemos al Joaquín. Hola, Joaquín. Tenemos ahí al Ignacio, que anda con un jockey ahí todo fachero. De los Red Bull. Súper bien, Ignacio. Tenemos a la Mía Montes. Hola, Mía. Reacciona, Mía. Hola, Mía. Tenemos a la Montse Martínez. Hola, Montse. Y tenemos a la señorita Evangelina. Hola, Evangelina. Buenos días. Entonces, chicos, chicas. Les cuento. ¿Ya? Hoy día vamos a estar revisando qué hemos aprendido durante esta unidad. Antes que eso, voy a pedirle a la tía María José que me diga un número del 1 al 5. El 5. El 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Mía Montes, voy a activar tu micrófono. Mía, dame un segundito. Voy a activar tu micrófono, corazón. Activa tu micrófono. Hola. Hola, Mía. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mía, tú sabes lo que vimos nosotros la clase pasada, ¿cierto? Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? La clase pasada vimos el planeta con la luna y el sol. Ya, ¿y cómo se llamaba eso? Eclipse. Eclipse, súper bien. Entonces, como muy bien nos decía la Mía, nosotros la semana pasada estuvimos viendo lo que eran los eclipses. Aparte que hicimos la revisión de la guía. Y tenían un orden especial. Mía, ¿te acuerdas de cómo se ordenaba la Tierra, el sol y la luna, dependiendo de cada eclipse? Si no te acuerdas, no te preocupes. Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Cuéntame, entonces, ¿cómo era? Era que el sol estaba aquí al lado y la... y el... ¿La Tierra o la Luna? Sí, la Tierra estaban juntos y se estaban juntando. Y después se volvía de noche. Y se volvía de noche. Perfecto. Mía, silencio tu micrófono. Entonces, tía Cote, ¿otro numerito? ¿El 1 al 5? El 1 al 5. Tres. Uno, dos, tres. Isabela. ¿Punto que estaba levantando la mano? ¿Punto que salió? Isabela, voy a activar tu micrófono, corazón. Se conectó el Francisco Viñar. Buenos días. Isabela, cuéntame tú. ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Qué aprendiste? Que el eclipse solar fue a decir de los dos. Que el eclipse solar es cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados. Súper bien. Entonces teníamos el jamón del sándwich que habíamos hablado. Cuando el eclipse solar, el jamón del sándwich es la luna. Súper bien, Isabela. Y cuando es un eclipse lunar, el jamón del sándwich es la Tierra. ¿Ya? Súper bien, Isabela. Excelente. Igual la mía. Súper bien. Silencio en el micrófono. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a ver, vamos a hacer una evaluación. Van a estar participando todos en orden según las camaritas. Ya, para ver qué aprendimos en esta unidad y ver a nivel curso, cómo nos fue con el aprendizaje. Ya, voy a apagar mi camarita, voy a compartir la pantalla y vamos a estar viendo lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, denme un segundo para compartir la pantalla. Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Entonces, vamos a estar viendo qué aprendimos en esta unidad. Ya, la segunda unidad ya la estamos cerrando. Yo este PowerPoint lo voy a mandar tanto para el tercero A como para el tercero B por si ustedes desean aplicar esta evaluación como una auto-evaluación para reforzar el conocimiento. ¿Ya? Y así la voy a verificar. Yo, aquí está el link, ya lo tengo abiertito. Y vamos a estar respondiendo. Yo voy a abrir los micrófonos y me van a responder una parte que yo indique, una persona, después la otra y después la otra. Y vamos a verificar todos, todos, todos. Si lo hicimos bien o si tenemos que mejorar un poquito más. ¿Ya? Isabela, voy a abrir primero tu micrófono. Aquí vamos a estar la correspondiente. Isabela, abre tu micrófono. Isabela, este de acá, el sol. ¿A qué palabra lo unimos? ¿Planeta, satélite o estrella? Estrella. Entonces unimos acá el sol con la estrella. Súper bien. Del Martín y de la Florencia. Martín, abre el micrófono. Ahí está, Florencia, ábralo. Hola. Hola. ¡Tía! Hay una raya. ¡Carracán! ¡Ay! ¡Qué raya! ¡Diabo! 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 Martín, esta imagen de acá. La Tierra es un planeta. ¡Satélite o estrella, Florencia! Vamos, Florencia, yo sé que tú sabes. Planeta, satélite o estrella. Estrella. ¿Estrella? La Florencia tiene que responder, Florencia. Planeta, satélite o estrella, es la luna. Fíjate bien. ¡Satélite! ¡Satélite! Súper bien. Silencio en el micrófono, chicos. ¿Por qué lo dejaste aquí esto? Silencio en el micrófono. Excelente. Rafa, voy a abrir tu micrófono. Bueno, activa tu micrófono, Rafita. Ahí está. Rafa, yo te voy a leer esta opción de acá y tú me vas a decir si la marcamos porque está correcta o la dejamos así porque no estaba correcta. ¿Ya? Todos y todas tienen un comodín. Si no están seguros, usamos el comodín. ¿Ya? Me dice. Rafa, ¿los planetas giran alrededor del Sol? ¿Sí o no? ¿Los planetas giran alrededor del Sol? Acuérdate de los videos que vimos. Si no sabes, podemos usar el comodín. Rafa, ¿quieres usar el comodín? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a buscar acá entonces, planetas y Sol. Fijémonos en las imágenes, este es el comodín. ¿Ya? Fíjate en esta imagen, Rafa. Está el Sol y están los planetas. Este es el comodín. ¿Ya? Entonces, Rafa, mira bien la imagen. ¿Ya? Entonces, los planetas giran alrededor del Sol, Rafa. La marcamos entonces, Rafa. Muy bien usado tu comodín. Excelente. Silencia tu micrófono, Rafa. ¿Ya? ¿Usaste el comodín? Y eso también es valioso, chicos. Todos tenemos la oportunidad de usar el comodín. Joaquín, voy a activar tu micrófono ahora. Activa tu micrófono, Joaquín. Hola, Joaquín. Joaquín, ¿hay siete planetas en el Sistema Solar? ¿Sí o no? Si quieres usar el comodín, usamos el comodín. Sí, hay siete planetas, estoy segura. ¿Hay siete planetas, estás segura? Sí. Te lo cambio por el comodín y contamos juntos. No, estoy segura, estoy segura. ¿Estás segura? La ha marcado. Silencia tu micrófono, Joaquín. Ustedes saben que si por X motivos no la chuntamos a la respuesta, no importa. Estamos aprendiendo, lo podemos volver a aprender. ¿Ya? Ignacio, voy a activar tu micrófono. Ignacio, active su micrófono. Ignacio, ¿la Tierra es el único planeta del Sistema Solar donde hay seres vivos? Sí. ¿Sí o no? Yo digo que no. ¿Tú dices que no? ¿Que no solamente en la Tierra hay seres vivos? ¿Dónde más hay seres vivos? Yo digo que como los de Estados Unidos están viendo si también en el espacio hay como otro tipo de seres humanos. Yo digo que también hay otros seres vivos en otros planetas. Tú dices que sí. ¿Pero está confirmado eso, Ignacio? No, pero parece que no. Pero yo digo que sí, hay otros seres vivos en otros planetas. Entonces no lo vamos a marcar porque tú me estás diciendo que esa opción no está correcta. Ya después vamos a estar verificando. Silencio tu micrófono, Ignacio. ¿Ya? Entonces ahí el Ignacio nos dio una justificación de por qué dice que no estaba correcta. Mía, voy a activar tu micrófono. Activa tu micrófono, Mía. ¿Ya? Mía, Neptuno, ¿es el planeta más cercano al Sol? Si quieres, puedes usar el comodín. No me acuerdo. No te acuerdas. ¿Quieres usar el comodín? Bueno. Bueno. Entonces yo te voy a mostrar acá y te voy a decir cuál es Neptuno. Mira, miremos esta imagen. Dame un segundo ahí para que la podamos agrandar. Un segundito. Vamos aquí a agrandar esta imagen para que la podamos ver bien. Entonces, dame un segundito. Aquí están los planetas en orden. ¿Alcanzas a ver, Mía? Sí. Ya. ¿Dónde está Neptuno? ¿Lejos o cerca del Sol? Lejos. Está lejos. Entonces, Mía, ya que has usado el cupón, el comodín, ¿Neptuno es el planeta más cerca al Sol? No. Entonces, no la marcamos. Súper bien, Mía. Silencio tu micrófono. Ya. Bueno, acá va. Monse, voy a activar tu micrófono. Ya. Tenemos acá la Monse. Monse, activa tu micrófono. Monse, Júpiter, ¿es el planeta más grande del sistema solar? Si quieres usar el comodín, me dices. El comodín. Comodín. Vamos por el comodín. Fíjate en la imagen. ¿Ya? ¿Ubicaste a Júpiter? Júpiter, entonces, Monse, ¿es el planeta más grande del sistema solar? Espérate, Monse, que no te escuché bien. Dime de nuevo. Ah, espérate. Mira, este de acá, ¿te alcanzas a ver? Es Júpiter. Entonces, ¿es el más grande o no? Sí. Entonces la marcamos como correcta, Monse. Súper bien. Silenciamos el micrófono. Vamos a continuar acá. Evangelina, dame un segundo a Francisco. Estamos todos participando de la actividad, pero en orden. Ya, Francisco, baja las manitos. Ya estoy al tanto que quieres que te abra el micrófono. Evangelina, abre tu micrófono, corazón. Entonces, tú me vas a decir, ya, los nombres de los planetas de aquí hasta acá. Están en orden desde el más cerca al Sol hasta el más lejano al Sol. ¿Ya? Entonces, primer planeta, Evangelina, ¿cómo se llama? Neptuno. El primer planeta, el más cerquita al Sol. Mercurio. Mercurio. Después de Mercurio, ¿cuál viene? Venus. Venus. ¿Y este de aquí? Tierra. La Tierra. Marte. Y este es Marte. Súper bien, Evangelina. Silencia tu micrófono. Excelente. Francisco, voy a abrir tu micrófono. Evangelina, cierra el tuyo. ¿Francisco? Le quiero hacer una pregunta. Dígame, corazón. ¿Cómo es que las personas están investigando si hay más seres vivos en otro planeta, están usando tecnología o enviaron a alguien para allá? Están usando principalmente la tecnología. Están usando robots muy parecidos a WALL-E. ¿Alguno vio la película de WALL-E y de Eva? Están usando unos robots muy similares para poder rastrear si hay algo que se parezca a la vida. No nos estamos refiriendo a marcianos, que sean parecidos a los humanos, sino que parecidos a las células, que lo van a ver cuando estén un poquito más grandes. ¿Ya, Francisco? Ya. Célula. Francisco, no silencias tus micrófonos. Ahora me vas a ayudar tú. ¿Ya? Francisco, teníamos entonces Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Tú me vas a decir estos otros planetas. ¿Ya? ¿Cuál es este? Empieza con J. Júpiter. Júpiter. Súper bien. Por acá, el que tiene anillos, empieza con S. Marte. Con S, con S. Saturno. Saturno, excelente, Francisco. Después, viene... Ahí te mostré el comodín. Urano. Urano, súper bien. Y después, con N. Neptuno. Neptuno, excelente. Súper bien, Francisco. Silencia tu micrófono. Excelente. Entonces, ahora vamos a seleccionar a tres personas al azar. ¿Ya? Para que digamos. Una persona nos va a decir las fases de la luna. Ya vamos a ver el orden. La otra persona nos va a decir tres de estas opciones. Y la otra nos va a decir las otras tres. ¿Ya? Entonces, tía María José. Un numerito. Tienen que ver. Veamos si salen por el azar. ¿El uno al cuánto? Del uno al diez. Del uno al diez. Nueve. Nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ignacio Valenzuela. El Ignacio Valenzuela nos va a ayudar con las fases de la luna. Entonces, Ignacio, activa tu micrófono, corazón. Ignacio, ¿cómo se llama esta luna, esta fase? Cuarto menguante. ¿Le pusiste cuarto menguante tú en tu cuaderno? Ah, no. ¿En la que está con verita? A ver. Luna llena. Luna llena. Súper bien. Esta de acá. Usa tu comodín. Usa tu cuaderno. Tu guía. ¿Cuarto creciente? ¿Le pusiste cuarto creciente? Ponemos acá cuarto creciente. Recuerden que si tenemos algún error, no importa. Estamos aprendiendo. ¿Ya? Ignacio, esta de acá, entonces, ¿cuál es? ¿Cuarto menguante? Cuarto menguante. Lo vamos a marcar. ¿Y esta de acá? ¿La que no se ve? Luna nueva. Luna nueva. La marcamos acá, entonces. Ignacio, silencia tu micrófono. Muchas gracias. Otro número. ¿Tía Cote? Siete. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Don Joaquín Moncada. Joaquín, voy a activar tu micrófono. Saliste por el azar. Joaquín, yo te voy a leer las respuestas. ¿Ya? Activa tu micrófono. Y tú me vas a decir cuál es. Activa el micrófono. Hola. Joaquín, hola. ¿Me vas a decir qué respuesta es la correcta? Uno. ¿La Tierra tarda un año en girar sobre sí misma? Dos. ¿La Tierra tarda 24 horas en girar sobre sí misma? O ¿la Tierra no gira sobre sí misma, Joaquín? La Tierra tarda 24 horas. 24 horas. Súper bien. Por acá. La Tierra tarda 300... Joaquín, no silencias el micrófono. Te lo vuelvo a abrir. Tú me vas a responder tres veces. ¿Ya, Joaquín? Después vamos a seleccionar a otra persona. Entonces, Joaquín, activa tu micrófono. Nuevamente. Ok. Ya no está bien. Joaquín, la Tierra tarda 360 días en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿369 días o 365 días? 360 días. ¿360? ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya como la noche dura lo mismo? ¿O siempre los días son más largos? Los días son más cortos y las noches más largas. Excelente, Joaquín. Súper bien. Silencia tu micrófono. Entonces, tía Cote, último numerito. Cuatro. Cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Florencia Roa. Voy a activar el micrófono del Martín y de la Florencia. ¿Ya? Activen el micrófono. Chicos, chicas. Nos queda poquito. Florencia, dígame. ¿Eso se imprime o se hace en el computador? Se hace en el computador. Lo estamos haciendo. Ahora. ¿Ya? Pero yo se los voy a mandar igual. ¿Ya? Florencia, en el otoño, ¿aparecen las flores en los árboles? ¿Podemos ver las hojas de algunos árboles? ¿O no se caen las hojas? ¿Podemos ver las hojas de algunos árboles en el suelo? Muy bien. Vamos a responder estas últimas dos y vamos a chiquir cómo nos fue. A nivel curso. En primera. Florencia. ¿El día y la noche tienen la misma duración? ¿La primera línea es un abrir? ¿O las hojas de los árboles se caen? ¿Qué dices tú, Florencia? ¿El día y la noche tienen la misma duración? ¿Qué dices tú, Florencia? ¿Los días son más cortos que las noches? ¿Qué dices tú, Florencia? Excelente. Silencia tu micrófono, Florencia y Martín. Vamos ahora a chiquir cómo nos fue a todos y a todas. ¿Ya? Recuerden, van a salir en verde las que estaban correctas y rojas las que tenemos que mejorar. Vamos a comprobar las respuestas a nivel curso. Partamos desde arriba cómo nos fue. Por acá. No fue relativamente bien. Ocho de diez no es malo, lo hicieron bastante bien. Entonces, por acá, fíjense bien. Tenemos estrella, el Sol, planeta, la Tierra y el satélite natural de nuestro planeta, la Luna. Súper, súper bien. Bueno, chequemos acá, cómo nos fue. Fijémonos acá. Los planetas, Rafa, giran alrededor del Sol. ¿Ya? No hay siete planetas en el Sistema Solar. Hay ocho. ¿Ya? Pero casi, casi. Nos faltó uno. Pero estábamos casi bien. ¿Ya, Joaquín? Pero tenemos ocho. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar donde hay seres vivos. ¿Ya? Ojo con eso. Hasta este momento, nosotros lo tendríamos que marcar. ¿Por qué? No está corroborado que exista en otro planeta viva. ¿Ya? Se salió, parece, el Ignacio Valenzuela. Neptuno no es el planeta más cercano al Sol. Ese es Mercurio. ¿Ya? Y Júpiter, súper bien, Monseca, es el planeta más grande del Sistema Solar. Súper, súper bien. Vamos a ver, más bajito acá, cómo nos fue. Por si acaso, ese sí es Júpiter, lo que pasa es que me lo tomó malo porque no le puse el tilde. ¿Ya? Pero sí estaba bien. Entonces, teníamos Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Súper bien, Evangelina. Y Francisco también lo hiciste excelente. Eso sale en rojo porque no le puse el tilde a la U y me lo tiró malo. Pero estaba bien. Es Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ya, Francisco? Súper bien. Vamos aquí a chequear cómo nos fue con esta otra parte. Fases de la Luna, justo el Ignacio se nos fue. ¿Ya? Luna nueva, perdón, luna nueva, excelente, la que no se ve. Luna llena, la que se veía blanquita, blanquita. Pero aquí hubo una confusión por parte del Ignacio. ¿Ya? Pero son cosas que pueden ocurrir. Este es el cuarto menguante cuando se está haciendo chiquitita. Y este es el cuarto creciente cuando se está haciendo grande. Recuérdense que había una técnica. Que una era la B, como la guatita de la B. Y la otra era como la guatita de la B. ¿Ya? Entonces ahí estaba el truco. Pero son detalles chicos, chicas. ¿Ya? Es un detalle mínimo. De todas maneras, el Ignacio lo hizo muy bien. Continuamos bajando. Y veamos las opciones correctas. ¿La Tierra tarda 24 horas o un día en girar? Exacto. Joaquín. ¡Ojo aquí! ¿Ya? La Tierra tarda 365 días. Ya te faltaron 5 días. Te faltó de lunes a viernes. Pero lo hiciste casi, casi increíble. ¿Ya, Joaquín? Tenemos que mejorar esas que son cositas pequeñitas. Veamos cómo nos fue acá con el invierno. Bueno, efectivamente, en el invierno los días son mucho más cortitos y las noches son más largas. Por eso oscurece muy tempranito. ¿Ya? Florencia. Increíble. ¿Ya? En el otoño podemos ver las hojas de algunos árboles en el suelo. Se ve como naranjito. La primavera, al igual que el otoño, tiene la duración del día y de la noche igual. ¿Ya? Y en el verano, a diferencia del invierno, tenemos días muchísimo más largos que las noches. Y por eso podemos ver el sol hasta tardecito. ¿Ya? Pero, de todas maneras, chicos, los hicieron increíble. ¿Ya? De verdad, lo hicieron súper, súper bien. Así que me dejaron muy contenta. ¿Ya? Había unas pequeñas confusiones ahí con la luna creciente, la luna menguante. ¿Ya? Y lo de los 365 días. ¿Ya? No 360. Pero lo hicieron increíble. Y la tía Cote nos puso una cajita feliz. ¿Ya? Porque se las ganaron, chicos. De verdad, lo hicieron increíble. ¿Ya? El aprendizaje que lograron en esta unidad fue muy, muy bueno. ¿Ya? Entonces, recordemos que hasta este momento solamente en nuestro planeta hay seres vivos. ¿Ya? No conocemos más allá. Pero estamos ahí investigando si es que puede haber vida en otro planeta. con estos robots que se parecen a Wall-E. ¿Ya? Así que, muy bien ahí. Excelente. Ahí les pone muy bien la tía Cote. Súper, súper bien. Así que, chicos, chicas, de verdad, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Lo hicieron súper bien. ¿Ya? Necesito entonces que las personas que me deben guías, ¿ya? A más tardar hoy día a las 5 en mi correo. ¿Ya? Pero, de verdad, chicos, chicas, lo hicieron increíble. ¿Ya? Así que, despidámonos de la tía Cote. Digámosle chau a la tía Cote. Chau, chau. Súper bien. Súper, súper bien. Recuerden, chicos, chicas, que yo les voy a mandar esto al correo. ¿Ya? Para que puedan ustedes seguir trabajando si es que lo desean, si ustedes se dan cuenta de que en algunas cositas quizás no tuvieron alguna confusión. Vuelvan a revisarlo. ¿Ya? Y recuerden que no está mal usar comodines. Si yo les digo, usen un comodín, veamos, aclaremos las dudas, úsenlo. ¿Ya? Para que así todos y todas sean unos excelentes científicos. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias a la tía Cote que nos ayudó ahí con las mandarinas cuando estábamos viendo lo que era rotación y traslación. ¿Ya? Que nos sirvió de mucho. Y espero que tengan una linda semana de lo que les queda. ¿Ya? Nos estamos viendo. Florencia, te abro un micrófono. ¿Necesitas que te lo abra? Sí, dame un segundito, te lo abro. Martín y Florencia acá. Abra su micrófono. ¿Cuándo va a enviar lo que hicimos? Lo voy a enviar hoy día. ¿Ya? ¿Ya? El pago. ¿Un reposito de aquí? ¿No te digan las clases? ¿Estás con el pierdo? Así. Y ahí ustedes lo completan, le ponen comprobar mis respuestas y le van a aparecer en verde las buenas y en rojo las que tienen que considerar. a hacerlas de nuevo. ¿Ya, Florencia? Perfecto. Silencio tu micrófono. Entonces, chicos, chicas. Increíble. ¡Ay, qué lindo el gato del Joaquín! Ahí el dibujo del Rafa. Excelente. ¿Esos son de los BTS? No. ¿O sí? No sé. Dame un segundo, Rafa. Te abro el micrófono. Abre el micrófono, Rafa. Ah, yo sabía que me parecían conocidos. ¡Oh, esto también! ¿Te los mostró el Santiago? ¿Te los mostró el Santiago? Ah, perfecto. Súper bien. Silencio tu micrófono, Rafa. Entonces, ahí están todos mostrando sus mascotas. Yo les mostraría la mía, pero estaba acostada. Así que no la voy a despertar. Ahí está la mascota, la Vangelina. Súper bien. Excelente, Joaquín. Entonces, chicos, chicas, nos estamos viendo. Un saludo grande a la tía María José. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Cote. Te comemos. Te comemos. Te comemos. Un correo. Ya. Nos estamos viendo. Un abrazo grande, grande, grande. Así, apretado, apretado. ¿Ya? ¡Ay, qué lindo el gato del Joaquín! Es que me encanta. Esos gatos se llaman gatitos carey. De por sí son gatitas. ¿Ya? ¿Viste ahí? Joaquín nos decía que era una gatita. Chicos, se va a cortar. ¿No les puedo abrir el micrófono? ¿Ya? Pero, un abrazo grande. Cuídense cualquier cosa. Ahí estamos al habla. ¡Ay, qué lindo!